La Secretaría de Educación Pública del Estado presentó el programa hacia la mejora del aprovechamiento escolar, a través del cual 371 futuros profesionales de la educación contribuirán al abatimiento del rezago educativo. Con esta estrategia se atenderá a 7,284 estudiantes de 78 primarias ubicadas en distintos municipios del Estado. Es una estrategia que impulsa la Secretaría de Educación Pública con el propósito de contribuir al fortalecimiento del aprovechamiento escolar de niños y niñas que están matriculados en diferentes escuelas de sostenimiento público en distintos municipios del Estado de Tlaxcal. Los municipios que abarcan la estrategia son 28 municipios y en cada uno de estos municipios hay necesidades de atención a niños y niñas. El programa, que contará con un presupuesto de 2 millones de pesos, se realizará del 22 de julio al 15 de agosto en horario de 9 a 13 horas. En total son 371 estudiantes que, como decía, van a cumplir este rol de facilitadores en cada una de estas escuelas. La intervención pedagógica que van a realizar tiene un enfoque humanimista, tiene un enfoque integral y a partir de este enfoque, pues el trabajo que van a hacer estos jóvenes con estos niños implica el reconocimiento de su diversidad de saberes, de contextos también, de aprendizaje, de contextos escolares. Las instituciones de educación básica beneficiadas con esta estrategia fueron seleccionadas tras una evaluación del desarrollo y aprendizaje de la comunidad estudiantil. Sabemos que el bajo aprovechamiento se genera por varios motivos, entonces por ello no estamos dejando de lado como anteriormente se hacía, todas las disciplinas priorizando español y matemáticas, sino que se observa la totalidad del estudiante, cómo se está desarrollando y a partir de eso se genera esta estrategia. El programa hacia la mejora del aprovechamiento escolar se implementará en escuelas primarias de Para Corazón Noticias, Edith López. Gracias. 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 Gracias.